Música Momento ahora para la información del Sierra de los Padres Golf Club Sebastián Patti en la imagen Allí pelota que iba para el 6 Que le queda allí sobre la izquierda del green Un tanto lejos del hoyo Estaba llevando a cabo el match final del campeonato del club Con José Pepe Fernández de Aguerra Mientras vemos a Marcelo Luque Que va indicando que comience a sonar la sirena Porque la tormenta eléctrica comenzaba ya a ser importante Ya no eran solo truenos Así que la actividad se suspendía por espacio de media hora A marcar y esperar Sebastián venía allí ya con una muy buena diferencia Había andado muy bien a la mañana Venía 7 arriba Realmente logrando una buena diferencia Aquí Maylendomec que había finalizado su match con Teresa Patti Muy temprano Muy muy temprano por una muy buena diferencia Luego estaremos conversando también con Maylend Que tuvo un excelente trabajo Una vez más se ratifica como una excelente jugadora Marcelo que pone el techito para protegernos un poco de la lluvia Mientras los jugadores de las distintas categorías Que estaban participando de este campeonato serrano Iban volviendo al clubhouse Y bueno a esperar que se reanudara la actividad Mientras tanto se degustaba algo allí en el restaurante Para después obviamente continuar Porque por suerte la actividad pudo continuarse sin mayores inconvenientes El campo impecable Realmente muy muy lindo En muy buenas condiciones Ya ven ustedes los greens como están Y bueno el entusiasmo y las ganas de ganar El campeonato en cada una de las categorías siempre presentes Allí estaba Oyo en uno Para reflejar con estas imágenes Que es lo que sucedía Antes de continuar con todos los resultados de este campeonato También estaba leyendo en el sitio web del Sierra de los Padres El 66 gros que hizo Maylen Maylen Domeg Logrando el récord de cancha Realmente un excelente trabajo de Maylen también Que la está pasando bárbaro Luego les decía estaremos conversando con ella También están las felicitaciones a Agustina Alonso Fraboni Y a Mariano Casanova Que ambos hicieron Oyo en uno En el Oyo cuatro Vayan las felicitaciones por este logro Bien, otros resultados que se fueron registrando en estos match Que se disputaron, insisto, por el campeonato del club En el Sierra de los Padres del Club Bueno, Claudio Tallariol Le ganó a Marcelo Cerfatti Y se quedó con la categoría de 10 a 16 Marco Bocanera Perdió con Adriano Campo 3-1 Esto es la categoría hasta 9 Mientras que Julio Jiménez Le ganó a Raúl Bocanera En la categoría de 25 a 36 Y Jiménez ha tenido unas semanas bárbaras Porque venía de ganar el Largemar Con Puga Ahora se lleva En la categoría 25 a 36 Con el campeonato del club Me imagino la alegría La alegría que sin duda tiene En la categoría de 17 a 24 Héctor Champenois le ganó a Juan Carlos Iglesias Y se quedó con esta categoría En, bueno, Damas Scratch Ya les había comentado que Maylen Domecq Le ganó a Teresa Patti Y Silvia González Le ganó a Liliana Pavón En la categoría con Handicap Estos han sido los resultados Que se fueron registrando en los distintos match Que se llevaron a cabo este fin de semana Por el campeonato del Sierra de los Padres Golf Club En momentos, en momentos, luego algunas informaciones Estaremos conversando con Con el ganador de la categoría Scratch Con Sebastián Patti Estaremos conversando con Maylen Domecq Con Teresa Patti Y también con Pepe Fernández de Aguerre El Balcarceño Que en alguna oportunidad también fue campeón Del Sierra de los Padres Golf Club Y que según él está viejo Y no está ya para estos trotes Pero la verdad que ha hecho un muy buen papel Ya en momentos nada más Estaremos conversando con él también Y seguíamos con Matías Gamero Las alternativas de este match Entre Pepe Fernández de Aguerre Y Sebastián Patti Pepe ya venía a dormir Pero hacía fuerza Tenía ganas de hacernos caminar Así que allí en el par 3 Nuevamente se esmera Para Poner esa pelota sobre La izquierda Maylen que acompañaba a Marquitos Bocanera Que bueno, remontó un poco sobre el final Pero no le alcanzó Siempre alguna belleza en el paisaje serrano Nos permite mostrar este tipo de imágenes Sebastián Patti jugando con el Con el Pad Y se queda corto Y Pepe dice Los voy a hacer caminar un poco más Se los voy a hacer caminar un poco más A ver el approach Pepe como va La saca muy muy bien Y la deja dada No en boca de casualidad Le faltó simplemente media vuelta Y se van a caminar Van a caminar un poco más Sebastián Que intenta Desde mucha distancia No lo logra Y bueno Allí iríamos Rumbo al 13 Dejando el 12 Segundo tiro para Sebastián Patti Pelota en el aire Tomada por Matías Gamero Ya estamos en el 13 Le va a quedar un tanto lejos De la bandera Momento para Pepe Que también pone Una muy buena pelota Un tanto más cerca Que la de Sebastián Pero que no le alcanzaría Para mejorar las cosas Ya estaba Ya estaba todo dicho Como diría él En la nota Una muerte anunciada Sebastián Que la deja Allí Nada Y Pepe Que intenta Buscando el hoyo Pero bueno Hasta aquí llegó Y se tuvo oportunidad De ver un excelente match Entre dos muy buenos jugadores Del Sierra del Oro Los Padres Golf Club Final Para el campeonato del club Un saludo con su esposa De Sebastián Con Constanza Un campeonato más Y no sabés exactamente cuántos Pero felicitaciones Bueno Muchas gracias Hugo Si la verdad que ahora Si me preguntás No sé Si creo que son 5 o 6 Bien eh Si bien Aparte creo que es uno de los orgullos ¿No? Ganar el campeonato del club Y si Es el club que uno quiere Y la verdad que Y este año había Unos cuantos buenos jugadores Así que Se disfruta Para el viejo sería una alegría enorme Esto Es decir realmente Yo sé que lo viviría como nunca Y si siempre Siempre las veces que Que estuvo Lo disfrutó Y si lo disfrutaría Seguramente Igual que tu mamá Que te ha acompañado Unos cuantos hoyos ¿Dónde estuvo la diferencia ¿A la mañana? A la mañana Nos vamos a mudar Y si nos vamos a mudar acá cerca Tener más práctica Aparte lo vas a tener que traer a Nico seguido Si De eso seguro De esa no sabemos Seba Felicitaciones Y ojalá puedas seguir jugando mucho más seguido Porque sé que representas muy bien al club Que le ponés muchas ganas Creo que lo más lindo de todo esto Sí, bueno Muchas gracias A vos Gracias Un abrazo Gracias Uh, qué bueno que está esto Pepe, la diferencia Le decía Seba Estuvo a la mañana Evidentemente No, pero a la mañana Jugué muy mal Yo hice nueve go No se puede ganar O sea Si hubiera sido una diferencia razonable Tres, cuatro Pero De hecho Incluso a la vuelta Terminé arriba yo Pero Claro Yo esperaba un partido más parejo Erré mucho yo Erré No jugué bien el páter Este No es excusa Me ganó Me ganó excelentemente bien Pero Claro Todos me decían Podés ganar Claro que puedo ganar De hecho Podía Pero Pero como es Contar siete A un jugador como Sebastián No es fácil sacarle siete O sea No era imposible ganar Si era Yo veía como imposible Más allá de que en un momento Me puse cinco Que me podían haber puesto cuatro Pero después Cuatro arriba Y un jugador de la calidad De Sebastián Había que remarla mucho No por supuesto La sentencia de muerte Estaba echada a la mañana Fuimos a jugar Porque lo importante Es competir Y nada más Pero Sí Ayer me venía las piernas Y viejito ya Pero bueno Es un gusto lo mismo Haber podido llegar A esta instancia Hay muy buena calidad De jugador en el club Tuve una buena semana Y bueno Acá está bien Felicitaciones igual Gracias Te salió mucho Subcampeona Felicitaciones ¿Quién falta aquí hoy? Gracias Con el brindis Manolo Me acordé hace un rato Hoy a la mañana También me acordaba Por el Manolo Le mando un saludo Un beso grande Siempre es bueno Tenerlo presente Siempre lo tenemos presente Se extraña Sí Se extraña No, no tuviste suerte No se te dio con Bailén No, por favor Un la planadora Hoy era un paseo Era un paseo Y ya lo sabía No, está jugando muy bien Bailén 66 euros Habla las claras Y hoy también te digo Sí, tiró para Verdi En todos los hoyos No, buenísimo Muy bien Pero aquí está siempre El último año Ya, espero que las nenas Siempre lo mismo No, pero El último Interclub El último año Pero acá está No, ya las nenas van a surgir Las que vienen Sí Debo decir que Tere Es muy especial Porque en el último Interclub Dicen sus compañeros Se la pasó llorando Porque no puede Ella no puede jugar mal Tiene que jugar bien Representa su club Y me parece maravilloso Me parece barba Y no rindo Lo que quiero rendir Y entonces, bueno ¿Qué va a ser? Pero bueno Lo importante es que lo haces Con todo el amor Con todo el amor Exactamente Felicitaciones Gracias Hugo Gracias Una vez más Campeona del club Felicitaciones Bueno, gracias La verdad que Nada Fue increíble La pasé bien Y salió un buen golf Sí, aparte con Tere Sí, con Tere Que me enseñó Muchísimas cosas De chiquita Y bueno La verdad que Es un placer jugar con ella Y me sigue enseñando cosas Hoy en día Ah, porque sos re grande No, ojalá que no quiero crecer más Ya me quiero quedar En esta edad No quiero llegar Ni 20, 18 Nada Los 16 están perfectos El golf bien ¿Qué pasó con el colegio? ¿Cómo terminó? Colegio bien Ya está Terminado Ninguna materia No, no Es el colegio Ya está Hagamos un balance del año Contame ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te quedó pendiente? Y me quedo pendiente Terminar un poquito mejor El ranking nacional De menores Pero bueno Hay que trabajar este verano Para un mejor 2012 Y fui a Estados Unidos Jugué bien Las últimas dos vueltas Pero bueno Quedé 21 Así que Hay que trabajar Práctica, práctica Mucha práctica Si no, no se llega Bueno, así que Me imagino que este verano Te veré con la bolsa encima Todas las tardes Si, no me queda otra Un poquito de pileta Pero sí, sí Dejemos la pileta Bueno Va a ser complicado Pero no, no Sí, mucha práctica 66 y 2 La mejor vuelta del club Una cosa de locos Sí, sí Siete verdes y un águila No sé No sé cómo salió Ni No puedo explicarlo Porque me paraba Y las metía Y una cosa rara No es muy normal Qué lindo Salís de una vuelta Y decís No meto una No puede ser 34 pads Y esta vuelta salí 25 pads Increíble Así que bueno Nada Contame La gente del club Siempre te apoya ¿Qué pasa cuando vas A la asociación? Cuando hablas con los profesores De allí ¿Qué expectativas te dan? ¿Cómo ven tu trabajo? Ir a entrenarnos A Buenos Aires Siempre me lo dicen Pero bueno El hecho de viajar Y el colegio Y todo eso se complica Pero te apoyan Un montón En Buenos Aires Para jugar Para estudiar Y viajar afuera Y mucha práctica Eso sobre todo allá ¿Eso te gusta? Sí La verdad que sí Me gustaría viajar un poco más El año que viene Así que hay que practicar mucho ¿Vamos buscando resultados? Sí, sí, un poquito Es el último año Antes de empezar la facultad Así que me tendría que poner las pilas ¿Qué vas a seguir? Y creo que astronomía No sé todavía Carrera rara Y complicada Así que espero tener un buen 2002 En el golf Así que contenta Sobre todo Seguro Si le seguís poniendo las ganas Que tenés siempre Para todo lo que emprendés Yo creo que tiene que resultar Sí, ojalá que sí Ojalá que sea un buen 2012 Y bueno Que ojalá Que se dé Felicitaciones Feliz Navidad Que la pases muy bien Con muchos amigos Que sigas divirtiéndote Bueno, gracias Feliz Navidad Y no nuevo a todos Gracias Muy bien amigos Llegamos así al final De este Ollo en uno Dios mediante Nos vamos a reencontrar La semana próxima Con más actividad del golf De la ciudad de Mar del Plata La información de Marisierras Y la información nacional Y comenzaremos En los próximos programas También A revivir Algunos de los hechos importantes Que hemos estado compartiendo De nuestro golf Ya aproximándonos A Navidad A año nuevo Estaremos Refrescando un poco Todo lo que hemos vivido A lo largo del año Por lo pronto Hasta nuestro próximo encuentro Muchísimas, muchísimas gracias Por vuestra compañía